El siguiente es el microinformativo de la Junta de Manejo Participativo. El día de hoy, martes 26, concluyó en horas de la mañana la sesión extraordinaria de la Junta de Manejo Participativo para tratar de construir una alternativa frente a las operaciones de tour de Bahía y buceo. Bien, en esta sesión, que ha sido la final, luego de tres sesiones que se han mantenido sobre este mismo tema, el sector pesquero se ha manifestado negativamente respecto a la posibilidad de construir una alternativa frente a este punto. Tanto es así, el día de hoy pudimos escuchar la propuesta del señor Raúl Salazar para tratar de regularizar las operaciones. Esta propuesta fue desestimada por su propio sector, por el sector pesquero. En la sesión anterior, también un representante de Isabela pudo hacernos comentarios respecto a la realidad que ellos están viviendo allá en tour de Bahía y buceo, pero también este tema ha sido desestimado por el sector pesquero, quienes no quieren trabajar este tema. Hemos de recordar que el objetivo ha sido tratar de encontrar una solución amplia al tema de las operaciones de tour de Bahía y buceo. La única propuesta que se ha desarrollado de manera bastante integral y muy completa ha sido la que presentó la CapturGal, no sólo para las operaciones de tour de Bahía y buceo, sino también para regularizar las operaciones de tour puerto a puerto. Pero, evidentemente, como ustedes están pudiendo entender, no ha habido consenso. Por su parte, el sector ciencia, conservación y educación ha planteado que no está a favor de las regularizaciones, sino que todos aquellos que pretendan llegar a operar este tipo de modalidades deberían ir a un concurso amplio y en igualdad de condiciones para todos. Por su parte, el Parque Nacional Galápagos estaría trabajando en una propuesta que trata de armonizar las posiciones encontradas que hay sobre este punto para tener, por un lado, un proceso de regularización y, por el otro lado, un proceso de un concurso abierto que les permita a todos participar en lo que serían los nuevos cupos de operaciones de tour de Bahía y buceo. Esto es todo y esperamos que este tema se pueda resolver en la próxima AIM que está programada para el martes 2 de septiembre. La próxima semana tendremos ya novedades y seguramente resultados sobre este tema. Gracias. El año pasado recolectamos 6.600 kilos de basura. Estate atento a esta nueva campaña donde tú puedes ser parte. La Junta de Manejo Participativo apoya la campaña de limpieza Marino-Costera. Este fue el microinformativo de la Junta de Manejo Participativo.